Música Hola que tal amigos de Youtube Como están? Sean bienvenidos al capítulo 64 De tu serie favorita de Mostrando tu casa Estamos aquí con Flory Sacks Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo Y hoy estamos en la casa De nuestro amigo Ricardo Ricardo, Ricardo, Ricardo Muy bonito Ricardo Está muy chida la casa, no Flory Sacks? Que te pasa? Si, es que me caí, perdón No sabes volar Vamos a girar rápidamente por aquí Porque si no, no acabamos Porque está muy grande Flory Sacks Es una casa bastante grande Muy diferente, muy original Bastante peculiar Y si Mira que chida se ve Flory Sacks Tiene unos detalles muy locochones Si, las esquinas están padres Una combinación de materiales Bastante extravagante yo diría FG 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 Si, me gustó mucho ese detalle amigo Muchas gracias por poner nuestras iniciales Ok Está muy chida eh Si, muy bonita Ok Vamos a entrar Porque si no, imagínate Entremos Media hora de video Vamos a entrar Entra Entramos Yo no subo escaleras porque me da flojera Las puertas están bien Si, muy bonitas Tiene de entrada un televisor gigante Wow Está muy grande Con una sala enorme Sí, está muy grande Flory Sacks Tenemos este, pues decoración de cuadros Muy bonita ¿Esto es una chimenea? Ah, no No Es un elevador Flory Sacks Ah, bueno, ahorita estamos en el elevador Ok Tenemos una mesa de comedores Sí, está muy chida eh Enorme Tenemos obviamente la cocina Muy gigante Y mira Flory Sacks Lavabito 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 Aunque está vacío Le faltaba el agua amigo Ok Bien De este lado tenemos otra mesita, ¿no? Sí Puede ser como un escritorio, ¿no? Como para Escribir ahí Cartitas de amor Ok Tenemos una habitación Donde tenemos otra sala privada Esta es una sala privada Con una televisión gigante Que puede ser un cine Así es Con una alfombra muy bonita Me gusta el estilo Sí, está chido Tenemos la biblioteca Ajá O bueno, también puede ser la oficina El despacho Ajá, el despacho El despacho El despacho Tenemos aquí una mesa para juntas Sí Muy bien Muy bonito el detalle Y vamos a seguir por acá, Gio Porque la casa es enorme Es muy grande Me gustan las lámparas, mira Muy locochona Sí, están padres De esta lado ya no tenemos nada Así que vamos al segundo piso Por donde No No Aquí te espanto algo Ay, sí, es cierto Porque luego dicen Ah, te brincaste Está al lado Ah, no mostraste esto Ah, Florizoc Aquí está el baño Tienes toda la razón, Gio Tenemos el baño muy grande Es medio baño, ¿no? ¿Es medio baño? No No sé Pues, ¿dónde está la ducha? Pero aquí no hay paso No hay paso No hay paso Ah, no No hay paso No hay paso Sí, es medio baño Medio baño Ok, ahora sí vamos arriba Por el elevador No ¿No? No Ah, yo creo que es el elevador Esa es otra área Ay, perdón Ok, me gusta esto El corredor aquí Oh, está padre, sí Está chido Está chido que no hizo así como el segundo piso completo ¿Me explico? Que solamente es como un pedazo Sí, está padre Y tenemos las habitaciones Que te paras aquí y ves Vamos a la habitación Sí, puedes ver a la gente cuando entra a tu casa Y decirle Permítame un momento En un segundo bajo Ajá Está padre Ok ¿Qué es esto? Esto es ¿Es un spa? Parece como a Haco Mira, sí Sí, sí Mira, Flory Socks Ahí voy, ahí voy Voy, voy, voy Oh, sí, mira Mira, Flory Socks Ya cuchito Ya cuchito Ya cuchito Ya cuchito Oh, Dios Me gusta el ya cuchito Ok Sí, es como un spa Tenemos el espejo Oh, muy original Para maquillarse Ok Y tenemos otra habitación aquí Ay, se me cierran las puertas Otro espejo Pero esta es una recámara Esta sí Mira, tiene sus lámparas muy bonitas Y tiene su baño privado Este sí es baño Este sí es baño Este sí es baño completo Aquí sí hay regadera Ajá Está muy chido Muy bonito Ay, me gusta esta habitación Está bastante grande Sí Y tenemos otra habitación de este lado ¿Qué es? ¿Ah? Es una habitación master Ah, es la master bedroom Es la master De hecho, me gusta esto Mira, este detallito De que puedes ver hacia allá Sí Pero no te pueden ver O sea, si estás aquí abajo Pues no te pueden ver No Súper padre A ver, una escena, Flory Socks Ah, muy bien Una escena, una escena 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 Señora de la casa ¿Dónde está la señora de la casa? Sí, dígame ¿Qué se le ofrece? Ah, allá está ¿Puede bajar un momento, por favor? Tengo que hablar con usted Permítame, me voy a cambiar En un momento estoy con usted Y lo atiendo Permítame Apúrale, señora Ah, cállese A mí no me andes carriendo Lo voy a correr de mi casa Es verdad que voy a echar a patada Salgaste, salgaste Salgaste, salgaste Salgaste, salgaste Salgaste No haga eso La patada, la patada de aquí Vámonos, vámonos Vámonos A la calle A la calle Sigamos viendo la casa Ok Aquí tenemos otro baño Ahí está tratando Su baño privado Muy bonito Oye, pero no tienen puertas No Mucho descalma La puerta es esta, ¿no? Entonces Ya tienes la privacidad Ahora sí, Florizox Ahora sí podemos ir por el elevador Gracias Baja tú primero Adiós Mira, me voy Yo le pico, yo le pico ¿No le pica? Adiós Yo pensaba que subía No, baja Ah Oh Mira, ven, chío Espérate Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Baja Baja Cosa del mal Oh Es panorámico Oh Oh Yo pensaba que iba para otra área de arriba Pero no No Más Mira Mira, al canasto Tenemos su cancha de básquetbol Muy padre Fútbol Fútbol Su cancha de fútbol 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 Vamos a jugar soccer 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 Oh, muy padre Me encantó el detalle Este Sí Está padrísimo Que puedas tener tu área recreativa En la parte de abajo Todo techado Muy bonito Sí ¿Qué es esta parte que vimos al principio? Está súper padre Sí, está muy chida Muy grande Es un 10 amigo Sí Muy original la casa Está muy bien Frizox Vámonos Frizox Sí, vamos por el elevador otra vez Sí, ya voy, ya voy Y se te fue Ah, pero me dejó el elevador Espérate, me dejó Me dejó Come back Come back Come back No ¿Qué te pasa? Espéralo Ah ¿Cómo? Ahora sí Métete, Dios mío Adiós, tío Adiós, tío Pero no bajes Te glitchaste Vuela, vuela, vuela Te glitchaste Ah, me atoré Me quedé dentro de Gio Me pilló el elevador ¿Ya? Ya Ya, ahora sí Voy yo ahora Ay, Dios mío Nunca me había quedado atrapada en un elevador Te siento horrible Te siento horrible, Gio Está muy chido el elevador Sentí que iba a morir aplastada A ver, otra vez Muy chido ¿Para arriba? ¡Para arriba! ¿Qué te pasa, Florizox? ¡Gio! ¿Qué te pasa? No puedo ser elevador Te lo juro A ver Sube No, no, no Venga, lo que va a ir bien Ok, ahora sí Ahí voy Ahora te voy a subir bien Espero Hoy vienes Hoy vienes Hoy vienes Brinca No, pero Brinca Ahí está Dios mío, es que no te bajas Es el elevador del diablo Me quiere matar Casi muera si di nada ¿Te imaginas Florizox muerta por el elevador? ¡Ay, no! Mira la parte de arriba, ¿no? Está ufio Mira Está como Pues Vamos a hacerle 10 Porque no me gusta Ahí está Porque no me gusta Mejor así Mejor así Está muy chida la casa, ¿no, Florizox? Sí, me encantó Está de 10 esta casa Y tenemos acá Una escalera gigante Sí, porque estábamos ahí, mira Sí Ahí está la cancha Ah, lo que pasa es que yo no jugo escalera Yo voy Ay Mira, mira, mira Yo evito la fatiga Ya vi Así que nada, mis amigos Este fue el capítulo número 64 De Mostrando tu casa La casa enviada por Ricardo Ya saben que si quieren enviar su casa Lo puedes hacer a través de nuestro correo Contactoyete ArobaGmail.com Muy importante que pongas la versión Tu nombre Y fotos Fotos de tu casa Como nuestro amigo Ricardo Que puso sus fotos muy bonitas Así es Tenemos muchísimos tutoriales de Redstone Y casas para ustedes ¡Chécalo! ¡Chécalo! Si acabamos de hacer un cuete muy bonito Que si te lo perdiste Te recomiendo que veas el capítulo Porque quedó muy divertido Así que nada, mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Rory Sacks Hasta un próximo video ¡Bye! Yo quiero mucho que no torce a la cabeza Mira, no era el exorcista Bye, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete!